Pa' todas las turones. Yo no me tiro, tú sabes como lo meco. No se trata de sexo, mami, yo soy una espuma. Pregúntale a tu amiga que ella sí que sabe de eso. Córtense bien y si se van a portar mal, invítete. Uniróxica. Todas las fibas pan el culo para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. El juguete de tu muñeca Me voy para el baile, largo una historia que donde pinta el after Todo, me la andan comentando, dice que me vieron con coronas en la mano Así con un chantón, vivo en un estil, esta noche te escarteó y me arrancó para la El cual obvio se portó y me desposo, y sabe que la gata más peor está Ahí, 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 yo que quería subir, ahí, ahí, no veía nada por el humo de la mar Y ahí, yo que quería subir, ahí, ahí, la gata más fina está Se vuelve loca, se acelero, pasan los cambios con las colas Se vuelve loca, se acelero, veo Pasan los cambios con la cola, con la cola, con la cola Y digo, uh, ah Arma los tragos pa' romperse la pera, eh Y digo, uh, ah La amiga viene para casa, dice que está soltera Hoy voy subiendo, todo flacherito Con un porter rollo y también los clavitos Con mis amigos, voy para lavarlas A un par de combos para ver qué pasa Desde la mañana, y ya me dejaba El vaso de vodka que a mí me pasaba Amarris loco Y no veía nada por el humo de la mar Ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí No veía nada por el humo de la mar Y yo que quería subir Ahí, ahí La gata más fina están ahí Ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí No veía nada por el humo de la mar Y yo que quería subir Ahí, ahí La gata más fina están ahí El juguete de tu muñeca Añasco el dísel Pórtense bien Y si se van a portar mal Invíteme Indigo Ticlao